Tengo que informar que el día de ayer, 3 de octubre de 2024, en Puerto Evo Morales, colindante con una población de Brasil, Plácido de Castro, fuimos informados a través del jefe policial. Fue víctima cuando encontraba al cuidado de su casa en su tienda de juguetes. Fue víctima de delincuentes que, portando armas de fuego, brasilero lo amenazaron encaminándolo y combinándole a que entregue una motocicleta más el dinero que tenía en su poder, amenazándolo con golpearlo e incluso quitarle la vida si no confía en las órdenes. Esta fechoría logró su cometido. Al final, los actos sociales lograron arrebatarle el celular, billetera, cartera con dinero y llevarse dos motocicletas. Finalmente, la víctima fue auxiliada por efectivos de la policía cantonado en aquella población lejana de Puerto Evo Morales, los mismos que se jugaron hacia la Comunidad Santa Rosa, pero que se logró recuperar la motocicleta marca Honda con flaque control 6182 XRY, la cual había sido arrebatada por los antisociales a la víctima. También, como consecuencia de ello, los efectivos siguieron trabajando y esa sella en horas de la madrugada a 0100 del día de hoy, 4 de octubre, próximo a esta población de Puerto Evo Morales, realizando un patrullaje intensivo de gastrullaje y búsqueda de los antisociales como de las armas, pudieron encontrar en una de las vías públicas dos armas, una arma corta calibre .38, indústria brasileña, y otra arma calibre .22 LR-OV, que presume que pertencería a los antisociales que perpetraron el día anterior el robo agravado tanto de dinero como de las motocicletas. El caso está en conocimiento del Ministerio Público, la policía ha secuestrado las armas.